Ok, una vez más, todo el mundo con amor de verdad Todos de arriba Son la vida sanil cuando me cohes de la cintura Y bailamos bachata al sol de la luz de la luna Con tus manos me haces volar y llegar hasta el cielo Mientras vas deslizándome el cuerpo me enreda en tu pelo Así que no te vayas, no te vayas Te sol quiero ver contigo otra vez Por favor, no te vayas, no te vayas Al menos otra vez, seducenme Quiero juzgarte en un espacio donde el tiempo se acabe Y solo me quede tu abrazo Caminar de la mano juntos para levantarnos y volvemos a caer Desde antes poco cada día Tú eres quien trae a mis mañanas toda la alegría Con solo despertarme y tenerte a mi lado me sube hasta respirar Esto es amor, amor de verdad Ahora ustedes, a ver Esto es amor, amor de verdad Ahora me siento libre Y seducenme Y seducenme Quiero dibujarte en un espacio donde el tiempo se pare Y solo me quede tu abrazo Y solo me quede tu abrazo Caminar de la mano juntos para levantarnos Y volvemos y volvemos a caer Y desde antes poco cada día Tú eres quien trae a mis mañanas toda la alegría Con solo despertarme y tenerte a mi lado me sobra hasta respirar Esto es amor, amor de verdad Esto es amor, amor de verdad Quiero dibujarte en un espacio donde el tiempo se pare Y solo me quede tu abrazo Caminar de mano juntos para levantarnos y volvemos a caer Desde hace poco cada día Quieres que entreguen mis mañanas toda la alegría Con solo despertarme y tenerte a mi lado Me sobra hasta respirar Sofía, nos vamos, esto es amor Amor de verdad Todo es fuerte Amor de verdad Gracias, muchas gracias